Catando los cuartos con un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré para la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rafando y guayando fracatán, las mujeres tan fit, me levantan el loco, a caco, pelado, dos polvos de orinoco, los tigueres que andaban con ellas no los conozco, le pedí 40 champañas y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos para la playa el teteo y para el bote mío, un reguero de tigre atrevío, pues cuando se dan dos patrillas leque, donde quiera hacerme un lío, los cuartos que a mí me quedaban cegatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cogodán. Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cogodán. Bailame, ay, 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 ay. Un culo pendeció, me dice, mami, tú eso es mío, lo despierto si está dormido, dándome a M como Neo. Un culo pendeció, me dice, mami, tú eso es mío, lo despierto si está dormido, dándome a M como Neo. Un culo pendeció, me dice, mami, tú eso es mío, lo despierto si está dormido, dándome a M como Neo. Un culo pendeció, me dice, mami, tú eso es mío, lo despierto si está dormido, me dice, mami, tú eso es mío, lo despierto si está dormido. Un culo pendeció, me dice, mami, tú eso es mío, lo despierto si está dormido, dándome a M como Neo. Un culo pendeció, me pendeció, me pendeció, me pendeció, le pendeció, le pendeció, le pendeció, le pendeció, le pendeció. en la carretera, por eso yo le digo chuchú, Pamela el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchú. Pa'mela tú tú, 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 pa'mela tú tú. Ay, para'mela, para'mela, como yo tengo la pijama, mami, tú tienes que verla. Que yo tenemos amor ya desde que estabas en el escuela, a los 18 fui yo que quité la tela. Te gusta que te desmanazo, duro y fuerte con la fuerza de Pegaso, en la cama ella no quiere bagazo. Y que le entra fotazo, despegale los brazos, no te vabucas un brazo, a ella le fascina que le peguen hasta brazo. Despegale los brazos, no te bobo con caso A ella le fascina que le caigan hasta el plazo Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchu Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Pamela Chuchu, Pamela Chuchu a ella le gusta el tren no le gustan la barrina Me llamaron de Colomio, lo йuan... Me dijo un chuchi mío ¡Aplausos! Rompiendo el escenario como la dilema cregó Si tiene 30 cregó lo que tengo parado De mujeres de redes ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguayos y Panameñas Llegó el dominicano con la leña Todos les tienen miedo al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Seña, moviendo el aparato, moviendo el aparato El que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato Del borde con el pato A mí me da el olor, le hace ver el plato Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní Que el dueño de los kilos le di en ti Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní Que el dueño de los kilos le di en ti Me llamaron de Colombia y yo lo jua busqué en un rato Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo jua busqué en un rato Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos 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 que llegaron los aparat Diario. Ay. Ay. Primo putale. Dale, primo putale. Llama para la 30 pa que saquen los métodos. En el calle con macos no lo vendors. Jue castales, en los coles, les dejo problemas. Estomacales. Ay. Primo putale. Dale, primo putale. Llama para la 30 pa que saquen los métodos. En el calle con macos no lo vendors. Jue castales en los coles de con problemas. Estomacales. Ay. Dos millones efectivo y la bla cal en la cartera, Aquí no yamo con modelo y tú crackú crackú crack. Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera y la dos la dado están en la nevera. Llama a la menor de Villajuana con el cúberte peste Con arete alterado con los juguetes Muy como un cojete Ella lo quiere, no le gusta que lo empreste A mí no me dejo, todo rato no gasta Oportunidad de comprar un bugager en la subata Aquí los cuantos están lloviendo Aquí los cuantos están lloviendo Aquí los cuantos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo Aquí los cuantos están lloviendo Aquí los cuantos están lloviendo Aquí los cuantos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo La planta del barrio al control del calentón Hay que dar tu mamá Tu va, tu va, tu va Tú ha quedado y hay que dar tu mamá Tu va, tu va, tu va 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 Tu va, tu la vi, tu boca meloso Tu vo lo ocupiste y lo besa te entregue el culo Es que no quiero más nadie, es que se pegue de mí a mi tubo ya le gusta ratata que tu le primis dale duro con el tubo 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 es que no quiero mas nadie que se f*** que de mi tubo ya le gusta ratata que tu le primis dale duro Oye, le gusta rato hasta que tú le primeras, le tiro que no quiero más nadie, que se f FO ape de mi tu buen coló. Así que va a sonar la nalga tuya. Así que va a sonar la nalga tuya. Devora, bora, patulón, después terminamos en Cancún Me desayuno a base de cabiel y caballo de atún Pero no el que viene en una lata Llama el chomel y el que me saque en esta rata Estos son niveles, arriba de niveles Tú te equivocas mucho porque huele Estos son niveles, arriba de niveles Tú te equivocas mucho porque huele Yo paro en hoteles, con culo de la tele Que me dan su fracatan pa' que yo se lo pele Yo paro en hoteles, con culo de la tele Que me dan su fracatan pa' que yo se lo pele Tú vas, tú vas, tú vas Tú vas, tú vas, que da, ya queda tu mamá te Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas Tú vas, tú vas, que da, ya queda tu mamá te Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas Un selfie con tres millones Detapando piles de condones Sonando en to' los musicones Enrola y prende los blones Te voy a decir como hay que hacerlo Agárrate del jefe que te pegue el vuelo En esta mierda yo soy el tatarabuelo ¿Dónde están los tigres con granos? Que lo cuelo, que lo cuelo, trae lo cuero Tiempo pa' matar, rabias de verduras Nunca voy pa' atrás, atrás Tengo el cargamento de Corea en un Fultra Nada más se escucha cuando suena el trash Con la máscara de Gizzo Matamos a Freddy Krueger Llámame la si busquen Luger Tengo el agua aquí en el tigre A doscientos por el túnel Que te atracan y lo suben pa' YouTube Tengo el cargamento en un Fultra Nada más se escucha el fra 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 Tengo el cargamento en un Fultra Nada más se escucha el fra 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 Con veinte mil, cinco mil, treinta mil, cien mil No importa que no haya dientes, te vas a reír Con veinte mil, cinco mil, treinta mil, cien mil No importa que no haya dientes, te vas a reír Y yo me río, porque los que me tiran saben tanto Que saben a mi mierda Dale pa' atrás y no hay que hacer Todo lo que tú me estás hablando hace rato que me lo sé En la madrugada te gusta la por y la por coser Fumando el atajo con una nota que ni sé Se acabó el agua, pacho el que tenía, se moviendo solo aparato con el hombre como ve Me lo moví de una a la gente mala, se quieren topar, convívalo y no se va a poter Moreno cuando estén no me dicen llegó el liga Moreno cuando estén no me dicen llegó el liga Y man, nigga, man, nigga, man Moreno cuando estén no me dicen llegó el liga Moreno cuando estén no me dicen llegó el liga Y man, nigga, man, nigga, man, nigga, man la cura siempre la concreta, contigo no grabo porque tiene una creta, de tiktok nos damos la receta, embobinando bobos con los bobos en bobina, atracando gente con cotorra de la fina, clac, 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 que te lo quite, dame la cuba ni lo guillo nunca me viste, todas las menores en herrera por mi se derriten, yo le doy pa' allá y la suelto cuando se irriten, así como levanto pesas levanto millones, también levanto culo y tus bugarrones, por lo que valen mis croquis, yo compro tu carrera es el flow, antes de morir conmigo bitch is out blow, auto con tu carrera es el flow, antes de morir conmigo, bitch is out blow MAD NIGA MA baron MAD NIGA MA 4 5 6 4 7 9 9 7 10 12 13 13 Con culo 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 con Hasta que lo metas tengo un huyo de cacata, cuánto es que tú quieres, mami, que ando con la vaca, pide por tu boca, sabes que es loco lo gata, busca tu amiguita, la borica y rolli mata, yo ando acá de un culo, pero se aparecen, no, yo no me quillo, la mato en el tallo, no me caquillo, sencillo, la cabeza rosa de fullo bolsillo, lo que quiero es venirme, lo que no me hable de anillo. Vamos a chingar, órale wey, 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 Ando como los mexicanos la chingaba. Tomo, 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 tomo. Dame el cuart, dame en cuart, dame el cuart. Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramoy, estudiate contabilidad para administrar las ollas. Lo que más te duele fue que lo logre yo solo. Para la demagogía no hay pa' ti y aguante el dolor. Cambio un millón de dólares, 54. No le tires a tu mujer, te ocupen cuatro. En el cuerpo yo no tengo pena, un reguero de la hambre. Cuando freno por los bloques se siente el calambre El enjambre, llegan los cordones de seguridad No es pa' cuidarme a mí por los que estén en la bóveda Apartamento en Miami, mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto Yo no sé pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Tos quieren ser Montana, mándenme mi por ciento Ando buscando hoja, el Bugatti rojo adentro Yo tengo casi los treinta, el Elf en los trescientos Los cueros que yo choco, no le llega a tu eres chueco La nueve da muy poco, me gusta dejar hueco Nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco A Billy Boba City con esos palos frecos Gemi a la más sana, hoy en la contraquina Todo mi cuero tan bacana, nada más rapo bailarina La maña es de Montana, el gusto que fascina Antes de matarla, los monchidón de Tina Ya no tarjeteo con la música Cuarto everyday, pero los tigres míos No salen de un chase Mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, quémala, quémala Mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, quémala, quémala Mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, quémala, quémala Mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, quémala, quémala De que talento el diablo me está hablando tuyo Lo que estoy en cuarto De ese Elf en jefa, los focos me tienen harto Aunque no aparente, yo vengo del bajo mundo Y quien no quiera creerme Mujer y la hierba que llegaron de ley Ahora estoy en hoja porque conocí la olla Gracias a la vecina del lado que me desaboya Yo la pasé, pero voy por lo mío Si me viste con camisa, estaba haciendo un lío La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala Mujer y la hierba que llevaron de ley Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, tacacareguineo Farruko me dio una mierda abeja que tató Y se me puso como del tamaño un kitipo Po, 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 te lo tengo entero Yo disparo por chiguete, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni cotorra Dame hilo de pk, de música gorra Uno me quería llegadito en el 28 Antes de tirar los cambios, manito, los clochos Tú tienes que verlo, manito, pa' que me crea Lo que me tira está en el cráneo, camino a crea Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Pa' ti yo te llamo, pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, 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 mi El que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Yo soy patrón de patrones, el que da la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con palas. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae la menores que les vamos a dar una pela. Tú desacatado con los bolsillos tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren más jarete. Ete, ete, cómete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La para de la para, el que lo agarre y lo desgolla. No lo que me tiran fue que lo deje en la boya, pa. El doble de todo lo que tú quieras. Tú debes tu casa a la guagua, hasta la nevera. Eso que yo dije no fue por un solo raperos. Por los siglos de los siglos en hoy, el movimiento entero. Mi papá, mi papá. Mi papá. Mi patrón, mi patrón, me ladrón, mi papá, mi papá, mi papá. Música 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 Nunca hablamo, nunca hablamo, nunca hablamo, nunca hablamo... Nunca hablamo, nunca hablamo, nunca hablamo... Nunca hablamo, nunca hablamo, nunca hablamo, nunca hablamo Y hablamo, nunca hablamo... Yo soy Michael Jordan Preguntan keene mas puentó Y yo dije Jordan van a que el gata que me muera con esta crudo, yo pegue mas canciones que honrona y Baby Ru con el pato, un maliú, la pata del UK. No le paremos la que volemos los reptiles. Ustedes van por gasolina y yo por el carro eléctrico. Cuando me ven, los llamantes se quedan eléctricos. Sana lejos pa' tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula. ¿Dónde es tu macula, 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 tu macula? Lejos pa' tu macula. Esa demás se ve en tu cara. Tú no lo hagas cara bonita, tu risa se ve ridícula. ¿Qué pasa si te partemos la trabícula? Tenemos una倚a sicalada, sin que cable ve tu pila. Que no quiero que mamen, ahora quieren coro porque empecé a buscarme. Hace mucho que no escribo la mamá con atención, movimiento del rolín me subió la nota. Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. Nunca hablamos, nunca hablamos. Nunca hablamos, nunca hablamos. Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos,. Nunca hablo, nunca hablamos, nunca hablamos. Lo tengo hablando con la pareja. Vamos para Singapur 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 Ven mami chula que te voy a puntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul Singapur, Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un puño de ama y que levantan el taparrabo Grito va el colón Llegaron los indios Mira de mujeres, vámonos pa' una matata Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao O como el robo a la gallina envobina' Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur Ven, mami chula que te voy a puntur El tanque de gasolina yo lo tengo full El lambón es traicionero, yo como tú mi vida yo no quiero, agarro los cuartos y los refleto con drones, jefes de jefes, patrones de patrones, hay que respetar los que empezaron con gramos y hoy en día se visten enteros ferragamos, no le pares donde tú quieras le damos, andamos ratata con los cuartos que nos buscamos, vuelale el cerebro, quítale la capota, este carro vale la funda este en un toyota, tengo como dos semanas contando y mi abuela me llamó como estaba soñando, ay mijo, anoche me soñé contigo, es que se soñó abuela? bueno Los dólares, euros la libra de terlina, recógelo, recógelo, recógelo Los dólares, euros, la libra de terlina, recógelo, recógelo, recógelo Los dólares, euros, la libra de terlina, recógelo, recógelo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo... Ponte pa lo tuyo, ponte pa lo tuyo... DJ York, like silencio en mezcla. Yo le quiero dar. Yo le quiero dar. En 4K. En 4K, 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 Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tiene que beberte mami, tú te chinasca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, las mujeres, bótame agua que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas Los manden pa' escrito Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K No pares de muevelo No pares de muevelo No pares de muevelo No pares de muevelo Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Bounce, 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 bounce to the beat Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo tomanitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía a traicionarte por dinero Yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando con los puertos, lo botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuarto 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 Andamos ruletas en una camioneta Recorrimos la vaina, que llegó la avioneta. Hacemos ruletas en una camioneta. Recorrimos la vaina, que llegó la avioneta. ¡Qué compara! ¡No! Tienes que moverlo, velo. Tú sabes moverlo, velo. Cuando ella lo baila, baila. Tú tienes que verlo, velo. Se compra jipe de apartamento y no trabaja. Ella es demasiado linda, esta nueva de caja. Le gustan los problemas, la hooky y la patilla. Pero un palomo manito ya te lleva milla. Tú estás claro que el alfa se respeta. Abre la boca y asopla mi trompeta. DJ York. La excelencia en mezcla. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Chah, chah, chah. Mueve la cadera. Chah, chah, chah. Chah, 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 chah. ¡Qué pampara! ¡Ah! 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 ¡Mueva las caderas de Jesús Loquera! Yo soy el Crazy La Pampara Nueva El Marío tuyo conmigo te celas Pero yo ando trucho por ti hasta que tú me lo muevas Tú eres de los mini, te conocí en Herrera Tú eres la que da la pampara con la cadera Tú eres de los mini, te conocí en Herrera Tú eres la que da la pampara con la cadera Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Mueve la cadera Cha cha Mueve la cadera Cha 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 Ja Yo arriba Yo arriba, y tú abajo, yo arriba, y tú abajo, yo arriba, y tú abajo ¡Suscríbete al canal!